La primera pregunta que te quiero plantear es si nos podrías dar tres consejos para batallar contra el orgullo. Ok. Además de los que ya dijimos. Sí, has dicho varios, pero para ser más directos. Sí. La verdad es que a mí me ha ayudado cuando voy a tomar alguna decisión, ya sea en mi matrimonio, mi familia o en la iglesia, someto mi decisión al consejo en el matrimonio de la familia de mi esposa y si tiene que ver la familia entera, mis hijos. Someto a consideración lo que estoy pensando. Con la iglesia busco el consejo de los hermanos que están sirviendo conmigo como pastores y a veces de algunas otras personas en la iglesia que he visto con sabiduría del Señor. Esto a mí me ha ayudado porque yo antes no pedía consejo de nadie. Yo hacía lo que bien me parecía y ya está. Entonces ese sería un primer consejo para batallar con la soberbia. El siguiente consejo para batallar con la soberbia, creo que lo dije, hermanos, pero quiero ser un poco enfático en ello. A mí me ha ayudado mucho meditar, meditar largas horas en la obra de Cristo a nuestro favor, en la obra del Evangelio. Contemplar a Cristo. Hay un libro que recuerdo que para mí fue muy importante en el 2010, hace 11 años, que se llama La Gloria de Cristo de John Owen. Ese libro me impactó mucho, muy especial para mí. Creo que a lo mejor tiene otros libros que algunos consideran mejores, pero a mí en lo personal, ese libro me ubicó, me ubicó mucho y me ayudó, me ha ayudado meditar en Cristo, en su amor y en su Evangelio para batallar con la soberbia. Y obviamente eso va a tomar tiempo en la palabra, tiempo leyendo algunos libros, ¿verdad?, que exaltan a Cristo, algunos buenos libros. Ese sería otro consejo. uno más es preguntarle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra gente cercana, si consideran que en el último año, no sé, medio año, hemos crecido. porque hermanos, el orgullo es como el mal aliento, el último que se da cuenta que lo tiene es el que lo tiene. Normalmente los demás se dan cuenta, entonces es bueno preguntar a los demás. Y mira, tan solo para hacer la pregunta, con el simple hecho de hacer la pregunta, estás resistiendo la soberbia, ya estás ejercitándote en humildad, porque estás abriéndote, estás poniéndote vulnerable. Entonces, esos son algunos otros consejos que les podría dar para traer una soberbia. Muchas gracias, Manuel. Otra pregunta, si yo creo que soy humilde, soy orgulloso. Yo creo que, yo creo que es, mira, la humildad es algo tan delicado, tan como una paloma en el parque que te acercas y la quieres tomar y ya voló. Creo que hubo alguien que dijo, voy a escribir un libro, dice, soy tan humilde que voy a escribir un libro que se va a titular La humildad y cómo la alcancé. O sea, yo creo que la persona humilde ni siquiera está pensando en la humildad. O sea, no está su mente enfocada en oh, cuánta humildad o esto fue muy humilde o cómo haré para mostrar mi humildad. No, la persona humilde está tan centrada en Cristo y en el prójimo que ni cuenta se da que ha crecido en humildad. O sea, hasta que otros vienen y se lo dicen. Pero sí, entonces sí creo que si uno está pensando bueno, creo que sí soy humilde, entonces sí creo que ya se está jactando en ese momento se extinguió la humildad. Cierto, cierto. Otra cosita, ¿se puede llegar a pedir humildad al Señor y buscar humildad con motivaciones pecaminosas? Pues yo creo que se puede cuando la humildad es malentendida. A veces la humildad malentendida no es otra cosa más que soberbia disfrazada. Hay gente que quiere mostrar mucha pobreza, no solo económica, pero una austeridad en su manera de ser y de vivir y lo que está buscando es como que ser humilde pero en su propia carne. Todo esfuerzo, todo esfuerzo que hagamos en nuestra carne por ser humildes va a ser pecaminoso. O sea, la humildad solo viene de una fuente, es el Señor, es Jesucristo, es su Evangelio. Entonces sí, sí es posible tratar de nosotros mostrar humildad, pero va a ser muy falsa y no se puede falsificar, va a ser algo distorsionado, una soberbia disfrazada, una religiosidad, un fariseísmo. Sí es. En cuanto a los hijos, Manolo, ¿consideras que para la humildad se les debe educar o es algo que como es un fruto que solo Dios puede generar, solo Dios puede cultivar en el corazón del hombre es mejor simplemente limitarse a orar y esperar que Dios moldee su corazón? ¿O se puede trabajar para cultivar humildad también como padres en el corazón de los hijos? No, yo creo que sí se debe trabajar como padres. Mira, yo entiendo en la Biblia que principalmente la humildad la aprendemos de Cristo, pero también la humildad la aprendemos de nuestro prójimo, o sea, de personas que nos modelan la humildad y necesitamos o sea, necesitamos ver esa clase de ejemplos, por eso dice asóciense con los humildes, ¿para qué? Pues para aprender unos de otros, este, por naturaleza el corazón de los hijos en su juventud, en su niñez es soberbia, es naturalmente, es su naturaleza, entonces si necesitamos nosotros llevarlos a Cristo, llevarlos al Evangelio, orar por ellos, pero modelarles la humildad, modelarles un carácter humilde, modelar nuestro arrepentimiento, modelar el saber pedir perdón cuando nos equivocamos, modelar el servicio en casa, modelar poner los intereses de ellos primero que los nuestros, todo eso, al hacerlo estamos modelando y ellos necesitan verlo, necesitan verlo, creo que la mayor necesidad de nuestra esposa y la mayor necesidad de nuestros hijos es que nosotros seamos santos, o una de las mayores necesidades pues, es que vean en casa un hombre santo y un hombre santo va a ser un hombre humilde, un hombre que es siervo, un hombre que es sensible, perdonador, creo que es muy importante ambas cosas. Cierto, Manolo, en cuanto a la humildad, puede ser que en ocasiones la humildad nos lleve incluso a renunciar a nuestros derechos, pensando, pensando en el hecho de poner a otros a veces por encima de nosotros o darle prioridad a otros, el ser humildes a veces incluso nos puede llevar a renunciar a derechos que son nuestros y por ser humildes los dejamos y cedemos. Yo creo que sí puede haber casos, hermano, creo que sí porque es el ejemplo que tenemos de Cristo y necesitamos nosotros muchas veces por, pues, yo no puedo pensar en un matrimonio que glorifique a Cristo donde el varón no renuncia en ocasiones a su derecho a descansar o a sus derechos, pues, tantas cosas que luego pensamos que tenemos todo el derecho y en verdad lo tenemos, pero necesitamos renunciar a ello por el bien de la gloria del nombre de Cristo, pero también por el bien del matrimonio y por modelar el Evangelio. Pues, el Evangelio es eso, Cristo se despojó a sí mismo, renunció, se autolimitó de privilegios para venir a salvarnos y de ahí parte todo. Así es. Has dicho antes algo interesante y yo creo que hay mucha confusión con eso y lo he visto. Personas que a lo mejor dicen, mira, no, yo llevo un coche viejo, llevo ropa que nunca es de marca, todo lo que tengo es muy barato, no me doy ningún lujo y hablabas de esa humildad que se busca en la carne. Entonces, te pregunto algo al revés, ¿qué no es humildad? Humildad no es, creo yo que humildad no es todo aquello que hagamos para obtener el reconocimiento, la aprobación o obtener lo que nosotros queremos obtener sin considerar la voluntad del Señor, sin considerar el interés de los demás, sin considerar cómo eso puede afectar a los demás. La verdad es que somos expertos los seres humanos en hacer disfraces, ¿verdad? y somos expertos en disfrazar la humildad y personas pueden mostrar una vida austera y en verdad ser bien orgullosos por dentro en su corazón y por el contrario puede haber gente que vive, que Dios le ha bendecido y que tiene buenos ingresos y tiene muy buena ropa y muy buen auto y que en realidad mantiene un espíritu, un corazón humilde porque está viviendo para el Señor. Entonces, pero sí, creo que no es humildad pues todo aquello que busca el reconocimiento para uno mismo y el salirme con lo que yo quiero por encima de los intereses del Señor y de los demás. Manolo, un creyente busca ser humilde. Puede ser que estemos desarrollando humildad en nosotros, es decir, que ya haya un poco de humildad y estemos buscando más y al mismo tiempo que haya un poco de orgullo y lo estemos queriendo matar cada día. Yo sé que es una pregunta un tanto rara, pero puede ser que en el mismo ser humano estén habitando conjuntamente un poco de ambas. Es decir, mientras lucho por cultivar una que va creciendo, lucho por matar la otra que va menguando, pero en mí hay orgullo y humildad al mismo tiempo. ¿Es eso posible? Yo creo que sí, hermano, yo creo que esa es la historia de todo cristiano, al menos es la mía, pero sí, sí creo que vamos creciendo en humildad y vamos creciendo también en resistir la soberbia, porque la soberbia, hermanos, la verdad es que nunca va a desaparecer completamente de nuestro corazón, completamente, no, hasta que Cristo nos glorifique y seremos perfectos. Mientras tanto, siempre tenemos, tendremos esa lucha siempre. Y la última pregunta tiene que ver con lo que acabas de decir. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de la inmoralidad sexual, ¿no? Hay personas que han sido libres de la pornografía, de cosas similares y no tienen ya deseos de esas cosas. No podemos decir que siguen luchando y batallando con esos mismos deseos o con las drogas o con la borrachera o con algunos vicios. ¿Por qué esos pecados vemos como una libertad plena en el Señor de decir, no, mira, yo no tengo ya ningún deseo de volver a tomar o de volver a fumar o de volver... Pero el orgullo no vemos esa... ese arranque de raíz. Es como que se va podando, se va podando, pero hay ciertos pecados que sí, que parece que son arrancados de raíz y muchos pueden dar testimonio de ello, pero ¿por qué el orgullo no? Sí, yo creo que porque el orgullo es parte de ese remanente de pecado que muchos teólogos le llaman así, ¿verdad? De que aún cuando hemos nacido de nuevo todavía tenemos nuestra carne, ¿verdad? Y los deseos de la carne y la raíz, yo creo que la raíz de todo pecado está centrada en el orgullo. O sea, todo pecado, todo pecado es una rebelión en contra de Dios, es un deseo de querer ser nosotros los reyes, de querer ser nosotros los señores de nuestra vida. Todo pecado, entonces todo pecado tiene su asiento, su asidero, su raíz en el orgullo y es parte de la... de ese remanente, pero lo que podemos hacer es... sí, y debemos, ¿verdad? Resistir el orgullo en nuestro corazón, crecer en humildad sabiendo que por esa misma naturaleza de ese pecado y del orgullo y de esa esencia, pues no podemos... no vamos a dejar de luchar con él nunca. O sea, a veces el orgullo se va a manifestar con un deseo de pornografía, a veces con deseo de drogas, con deseo de alcohol o con deseo de sentirme mejor o con deseo de tener mucho orgullo religioso y de mil maneras, pero creo que está en la raíz de todo pecado del ser humano, ese deseo de querer ser nosotros el número uno en nuestra vida. Muchas gracias, Manolo. Y ya por último, lo suelo hacer fuera del tema de la humildad, ¿qué consejo le darías a estos hombres en relación a la iglesia? Una palabra de... no sé, cualquier cosa que nazca en tu corazón eres pastor que le digas en relación a la iglesia. Bien, bien, gracias. Pues que me anima mucho ver este grupo de hombres que están con anhelo de aprender más de la palabra, de conocer más del Señor a través de la Biblia, que sigan haciéndolo, que sigan esforzándose por buscar del Señor en su palabra y por servir a su iglesia. El impacto que eso puede tener en la vida de su familia, ni siquiera se imaginan cuánto puede impactar, hermanos. Lamentablemente estamos viviendo tiempos donde hay una gran carencia de hombres de carácter, hombres temerosos de Dios, aún dentro del cristianismo. Necesitamos en el Señor poder levantarnos como esos hombres que con nuestro estilo de vida, con nuestro carácter rendido a Cristo, crecemos no solo en la humildad, sino en todo lo que tiene que ver con el carácter de Cristo. Que seamos hombres del Evangelio, hombres que conocemos el Evangelio, entendemos el Evangelio, abrazamos el Evangelio, proclamamos el Evangelio, pero vivimos el Evangelio. Es la mayor necesidad de tu familia, de tu iglesia, de este mundo, ver hombres que se levantan modelando el carácter de Cristo. Y hermanos, pues sigan adelante y sigan sirviendo, apoyando, apoyando a su pastor, que creo que hace un gran trabajo y sigan creciendo en todo ello. en todo ello. Más